Voy disfrutando tu sonrisa Cantan los astros muy despacio Voy despacio pero sin prisa Viajo solo y viajo a tu lado Compartamos este tramito Y yo cantaré tu melodía Vamos juntos, vamos ligeros Vamos guiados por la brisa Ya nos pasó un aguacero Cuando el campo se hizo de día Y la muerte no sonreía Y nuestro andar se hizo ligero Eso Y el campo al seguirá su paso Quizás compartamos senderos Quizás senderos separados Andemos juntos si es posible O camina sola y con fuerza Camina viendo a las estrellas Ve sonriendo a paso firme Ya nos pasó un aguacero Cuando el campo se hizo de día Y la muerte no sonreía Y la muerte no sonreía Y nuestro andar se hizo ligero Oh... Oh... Ay mamá Música Y la muerte nos sonreía Y nuestro andar se hizo ligero ¡Ay! ¡Rico! Música Esto es bomba Con la papaya dada María de los Ángeles Música Ay corazón se van tus ojos No lo puedes evitar Ay corazón se van tus ojos No lo puedes evitar Ay buscando mis labios rojos Buscando algo más quizá Ay buscando mis labios rojos Buscando algo más quizá Hay eso que se te ha perdido Bajo el popo buscarás Hay eso que se te ha perdido Bajo el popo buscarás Hay un tesoro escondido ¡Ay callarás! ¡Ay callarás! Hay un tesoro escondido ¡Ay callarás! ¡Ay callarás! Y si bailamos separados Nadie podrá imaginar Que tú le rezas a la Virgen Para juntitos despertar ¡Oh! Es una bomba de tiempo Que a ti me la paracó ¡Ay no te pongas necio! ¡Y seas mojigato! Es una bomba de tiempo Que a ti me la paracó ¡Ay no te pongas necio! ¡Y seas mojigato! Y esto es bomba Con la papaya dada María de los Ángeles Picha radioactiva Para tu cabeza ¡Ah! Cadera, cadera, cadera La papaya dada ¡Rico! ¡Rico! ¡Y como viste! Hay corazón se van tus ojos No lo puedes evitar Hay corazón se van tus ojos No lo puedes evitar Hay buscando mis labios rojos Buscando algo más quizás Hay buscando mis labios rojos Buscando algo más quizás Hay eso que se te ha perdido Bajo el buco buscarás Hay eso que se te ha perdido Bajo el buco buscarás Hay un tesoro escondido ¡Ay callarás! ¡Ay callarás! Hay un tesoro escondido ¡Ay callarás! ¡Ay callarás! Y si bailamos separados, nadie podrá imaginar Que tú le rezas a la Virgen para juntitos despertar Es una bomba de tiempo, que a ti me la paracó Ay, no te pongas necio, ni seas mojigato Es una bomba de tiempo, que a ti me la paracó Ay, no te pongas necio, ni seas mojigato Con la papaya dada La papaya dada y Gustavo Velázquez Desde Sanchón para arriba Hoy quiero decirte, que al empacarte fuiste llevando mi vida A la distancia no se curan las heridas Y que otro amor quizás no cure este dolor Yo no he podido a este amor ponerle un fin Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí Al lado mío, despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío, has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan inmenso dolor Al lado mío, despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío, has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan intenso dolor Hoy quiero decirte, que al empacarte fuiste llevando mi vida Que a la distancia, que a la distancia, que a la distancia no se curan las heridas Y que otro amor quizás no cure este dolor Yo no he podido a este amor ponerle un fin Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí Al lado mío, despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío, has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan intenso dolor Al lado mío, despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más puro y tierno amor Al lado mío, has dejado un gran vacío Y no puedo soportar tan intenso dolor ¡Cotipo! 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 Zoro ¡Cotipo! ¡Fue la panaba! Con cariño para el Taita Blady y su rutsita linda ¡La papaya! Voy a borrar tu penita con mi pluma de color Voy a borrar tu penita con mi pluma de color Viene aquí mi guacamaya con la magia de su amor Viene aquí mi guacamaya con la magia de su amor Mira como va limpiando las venas del corazón Mira como va limpiando las venas del corazón Guacamaya de los cielos, luminosa y bella flor Guacamaya de los cielos, luminosa y bella flor Una flor desde los cielos desciende a tu corazón Una flor desde los cielos desciende a tu corazón Deja que hagas un nidito el milagro del amor Deja que hagas un nidito el milagro del amor Agitada, 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 agitada Agitada, 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 agitada La papaya, esta guacamaya, oye ya me juro, esa pena ya pasó, con el corazón. Rico, sabor, la papaya dada, baila que baila, con sentimiento, que te cura las penas. Mira como va limpiando, las penas del corazón, mira como va limpiando, las penas del corazón. Guacamaya de los cielos, luminosa y bella flor. Guacamaya de los cielos, luminosa y bella flor. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Canelazos de colores exorcizan penas. Y todo el mundo baila chicha y baila rock and roll. Ay, ay, ay. Cuando escuchas a la banda pierdes el control. Hey, 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 hey. Zapatéa, mente y zapatea. Dame unas muchitas, donde nadie vea. Zapatéa, mente y zapatea. Dame unas muchitas, donde nadie vea. Baila. 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 Los castillos se prendieron, chicas muchas saben estar. Pero como soy soltero, me gusta la variedad. Baila. 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 Hoy en el mar igual te bailarás Rica chicharra más te va a quitar Hoy en el mar igual te bailarás Te bailarás, te bailarás Rica chicharra más te va a quitar Zapatea, vente zapatea Dame unas muchitas donde nadie vea Zapatea, vente zapatea Ay, 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 ay Zapatea, vente zapatea Dame unas muchitas donde nadie vea Ay, ay, ay Vamos a bailar con la papaya Me gustan las mandarinas Y bailar en su tina Cumbias del adiós Me gustan las golosinas Cerrar las cortinas Y abrir el amor Bebe jugo de papaya con anís Y aunque llueva en su jardín Ella es feliz Le gusta ser alguien sin mirar a quien Y hacer el amor sin guardar rencor Le gustan las cometas Andar en bicicleta Y bailar hasta que salga el sol Le gusta ser alguien sin mirar a quien Y hacer el amor sin guardar rencor Le gustan las cometas Andar en bicicleta Y bailar hasta que salga el sol Me gusta por las mañanas Contar sus lunares Con la luz del sol La guerra que hoy nos une La ha peleado siempre Al pie del cañón Bebe jugo de papaya con anís Y aunque llueva en su jardín Ella es feliz Le gusta ser alguien sin mirar a quien Y hacer el amor sin guardar rencor Le gustan las cometas Andar en bicicleta Y bailar hasta que salga el sol Le gusta ser alguien sin mirar a quien Y hacer el amor sin guardar rencor Le gustan las cometas Andar en bicicleta Y bailar hasta que salga el sol Diga no solo Ay, 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 ay Dígalo, vegeta De que planeta ¿Será? Cumbia Con la papa Ay, papá Ay, papá Bájalo, bózalo ¡Sí, qué rico! Bózalo, bájalo Bájalo, bájalo ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Gracias! 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 Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? No hay corazón como el mío linda para amar Que subo y calla por las penas lindas que me das Dale que dale, dale nomás Que ya mañana no te verás Eso te digo por ser tu amigo lo más conmigo Dale nomás Es que tienes, es que tienes tus ojos lindos como el sol Y? Que me miran Que me miran linda con amor Es que tienes, es que tienes, los ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Esos tus ojos cierran nomás, que a tus cerrados me gustan más Esos tus ojos cierran nomás, que a tus redes me gustan más Veinticinco tribones, tiene una rama Y amanecen cincuenta por la mañana Y amanecen cincuenta por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana Dame el caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame el caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Una pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Soy una papaya Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Te dejo, te dejo, te dejo de querer Morena ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Veinticinco limones, tiene una rama Y amanecen cincuenta por la mañana Y amanecen cincuenta por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, para una, y a las dos, y a las tres de la mañana Dame tanto de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame tanto de gallina, que se me ha abierto la gana Una pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Más bailada, y el más querido Gerardo Morales Dale maestro, que el tiempo es duro Dale manaba Baila que baila Chicha radioactiva, para tu cabeza Sí, del Ecuador para el mundo Báilero Sí, 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 sí Con cariño, para toda mi gente chichera Ay, 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 ay Baila Ay Sí, no me dejes solo No, no puede ser Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Para que lo goce Para que lo goce Báilalo panda Sí, con la papaya dada Dígalo Dígalo Fonseca Dígalo Fonseca Bailando 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 Y que siga la fiesta Báilenlo Disfruta Disfruta de esa fiesta ¿Y dónde está esa motito? Dígalo Fonseca Dígalo Fonseca Con cariño A la Luis Buquín De la banda 24 de mayo Y Fonseca El rey de la trompeta Dígalo Fonseca Convivo No se meta No se meta ¡Ay! Sigue bailando Señora A ver esa vueltita Sí, 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 sí ¡Ay! ¡Y sé! Sí, qué te pasa Dígalo, así es, con la papaya dada Baila que baila, sí, agarre su pareja Póngase a bailar esta fiesta Chicha radioactiva para tu cabeza Rompe la pa y la careceta Dígalo, negro, rompiendo el cuero ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! ¡Oye, Gandhi! ¡Suéltala! Bailando, así Y, ay, Diosito ¡Ya lo tengo! Baila que baila Y esta fiesta no se acaba ¡No se acaba!